Dice que le preguntemos de la obra, que cómo está la obra, cómo le va la obra. ¿Qué obra? Está divina, perfumito, está divina. Yo estoy feliz de estar otra vez nuevamente, tener la oportunidad de abrazar y querer al público. Claro que sí, una gran obra. Señora, ¿vendrá el novio aquí a la primera función de...? Espero que sí, pero no mucho, porque luego me está chingando. Señora, ¿cómo se genera esta vitalidad al estar al cien en el escenario, al decir, no hay bajoneos, siempre estoy presente y dándole todo? No, agradecida con Dios nuestro Señor, nada más ver el amanecer, tesoro, mira, vuelvo a vivir, gracias a Dios. Oiga, señorita decía ver lo del novio, pero lo que yo recuerdo es que a usted ya le habían dado anillo de compromiso. Me lo dieron, pero no lo regresé, no volví a cometerla. El error que hice antes, Parmén. ¿Empeñarnos, señora, le gustaría? Pero es que en redes sociales sigues siendo una de las reinas de los memes, ¿no? O sea, siempre hay memes de las novelas que has hecho, de cuando llorabas en Dos Mujeres y un Camino. ¿Qué opinas de...? Ay, pues que soy muy afortunada. Muchas gracias por mis memes divinos, tesoros, gracias. Oye, ¿cuántos anillos de compromiso tienes ya ahí guardados? Tengo dos. Uno que me dio una persona de Perú, que se me quebró, ya estaba a punto de casarme, tesoro. ¿Cómo pasó? Pero lo regresé, la idiota de mí lo regresé. Oye, gozo y dije, ese anillo era de mi mamá. Dije, ay, no, pobrecita, no ten tu anillo. Y yo ya lo todo dije, pendejo, que te estabas. Te hubieras empeñado. Y este es un anillo. Pues sí, pero ya ni modo. ¿Y el segundo? ¿Y el otro? Ni modo. No, el otro sí lo conservo. Y precioso. Este nuevo. Bueno, ni tan nuevo, tenemos ya tres años. Listo, chicos. Muchas gracias. Gracias, tesoro. Muchas gracias. Gracias.